¿Cómo están? Vamos a grabar el cover de la canción de Miela Amarga a cargo de... no me acuerdo de quién era, pero yo la escuché con Eando Ríos Bueno, vamos a empezar Maldito destino, qué suerte tan negro Me viene a tocar Está destrozada, ya mi alma completa Y yo creo que en el cielo, ya me no hay piedad No sé si llorar o grer cuando siento Que una nueva pena me viene a agobiar Dios mío, ya no quiero Esta miel amarga Pero si es castigo el que tú me estás dando Pues que siga haciéndose a tu voluntad Maldito destino, si no has de matarme Ya déjame en paz Que si he hecho un delito con haber nacido Yo creo que con veces tu agado y esto A veces quisiera arrancarme la vida Pero eso es falta ahora la ley del creador Suerte maldecida A ver hasta cuándo Te olvidas que existo y que no solo te hago Me arrancas el alma y me entregas a Dios Me quedo, muchas gracias Adiós 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 Adiós